Ha cambiado todo en mí, creí que lo podía y hoy vivo Y todo ha sido desde que te vi, todo ha vuelto a resurgir gracias a ti Me río del invierno, me echo piropos a la primavera Escucho de ti hasta el silencio, desde el día en que llegaste a mi verano Ha cambiado todo en mí, creí que lo podía y hoy vivo Y todo ha sido desde que te vi, todo ha vuelto a resurgir gracias a ti Mi interior ahora es todo un cielo, la alegría me inunda, eres mi consuelo Jamás creí que regresaba la alegría en mí Fue una bendición hallarte cuando se fue la luz Compartimos los dos un sueño Que se mezcla entre los dos, él es el dueño Se mezcla tu sueño con el mío Como se mezcla dulcemente el mar y el río Mi amor ha cambiado todo en mí, creí que lo podía y hoy vivo Y todo ha sido desde que te vi, todo ha vuelto a resurgir gracias a ti ¡Gracias!